Continuamos con Mucho Más Atrendiando y les cuento que el Cristian y yo estuvimos muy contentos con el viaje gastronómico por Colombia. Increíble la variedad de platos, sabores que tiene tu país, mi querida Nati. Así que vamos a ver qué tal nos fue probando estas delicias. Nati y yo descubrimos el plato que le corresponde al mexicano. ¿Por qué, Nati? Porque ayuda a las resacas y este muchacho normalmente llega un poco guayabado, trasnochado, como lo querramos decir. Y esto es un buen plato para levantarte y para que no se te trabe la lengua más. Esto es un levantamuerto para el guayabo, señores, defiéndase. Mira, a ver, señorita Sheik, señora Sheik, ¿qué tiene esto que me va a hacer llegar mejor a la... No, también es el tema, es para el guayabo. Es un sancocho, sancocho de gallina, mira esa delicia. ¿Cómo me hacen esto a mí hasta ahora, de verdad, que esto no tiene nombre ni apellido? Cuéntame, háblame de este plato, por favor. Bueno, normalmente se hace con gallina criolla, acá no sé si se consigue la gallina criolla, pero normalmente se hace con una buena gallina criolla. ¿Cuál es la diferencia entre una gallina normal y gallina criolla? Que esta está criada con comida de verdad. Salvaje. Salvaje, exactamente. Es una gallina normal, no es gallina criada en un criadero de gallinas, pues. Ajá, exactamente. Tiene papa, tiene mazorca, todos los vegetales que le puedas echar para una buena sopita. ¿Y cómo sabes que de verdad fue criada de esa manera? ¿Tú la saliste a corretear, acaso? La correteé y la maté. Cuéntame, o sea, realmente, ¿qué es lo que lo hace tan especial al sancocho? Porque, digo, lo hemos platicado en Latinoamérica, bueno, siempre tenemos como el consome, Es decir, como típico del consome de pollo, pero ¿qué tiene específico de la región? Bueno, eso te lo voy a contar próximamente, pero la clave es el sabor, el sazón que tiene este sancocho. Único colombiano. Bueno, de una vez yo quiero saber mucho más, pero primero me lo voy a comer y después que me echen la explicación, porque ya es que está tan rico que ya me lo quiero comer todo. A ver, vamos a ver, vamos a probar esto. Bueno, hay un plato que tiene un rumor muy fuerte, que carga un rumor y es que es un levantamuertos o que ayuda a la resaca, es el sancocho de gallina. ¿Eso es cierto? Sí, es verdad. O sea, hay muchos componentes. Usted sabe que las cosas, cualquier cosa caliente al otro día, eso es lo mejor para la resaca, pero la gallina, en particular, el pollo tiene propiedades. O sea, cuando uno tiene gripa, el pollo, te imaginas la mamá, pues es mucho más. Por eso no le mandaban siempre sopita de pollo. Sí, sí. No, y se está comiendo la mamá de los pollitos, entonces tiene mucho más mejor. Daniel, te hago una pregunta. O sea, ¿cuál es el secreto para que quede un buen sancocho de gallina y no un caldito ahí que medio sabe a gallina? Bueno, el secreto, y es muy fácil, es simplemente cuidarlo, estar pendiente durante la cocción, estar chequeando cada 15, 20 minutos cómo está la papa, porque usted sabe que el espesor se lo da a la papa, entonces estar pendiente de que la papa sí esté deshaciéndose como tiene que ser y estar echándole guisito constantemente, el tomate y por la cebolla. Bueno, ahí está para que se atrevan a hacer un buen sancocho de gallina cuando no se sientan también o cuando se hayan tomado unos traguitos de más. Pero te tomaste toda la sopita. Oye, lo que me pareció muy extraño es cómo aparecía y desaparecía la gallina, yo no sé si eso lo hacía más interesante. Te prometo que yo la cogí, yo fui la que cogí la gallina. Bueno, niña, pero bueno, les contamos que esta semana estamos cargados de música aquí en Trendeando, y el día de hoy no podría ser la excepción, tenemos un invitado especial, Luis Enrique, bienvenido. ¡Bienvenido! Aquí nos tenemos muriéndose del hambre con nosotros, ¿qué tal? ¿Desfrutaste ese sancocho? ¿Se te antojó o no? Yo me estoy preguntando, ¿dónde sacaron la gallina? Una gallina que aparecía y desaparecía por arte de maje. Esa es la gallina Trendeando. Pero con que no te toque ir a corretear la gallina, todo está perfecto. ¿Cómo le dicen en México el día después de la borrachera? La cruda. La cruda. ¿Y en Colombia? Nosotros guayabo, el guayabo, la pea. No, en Venezuela le dicen la pea. En Venezuela le dicen una buena pea. ¿Y cómo le dicen en Nicaragua? En Nicaragua le dicen la goma. La goma. Dios, cuántas palabras. Diversidad cultural. Venezuela, Colombia, México y Nicaragua. ¿Y en Nicaragua te has tomado un buen sancocho? Me he comido un buen sancocho. ¿En dónde? En República Dominicana. Uy, qué rico. Uy, es muy rico. En Puerto Rico. Uy, qué rico. En México. ¿Pero el colombiano no lo has probado? El colombiano no lo has probado. ¿Qué has probado? ¿Qué plato colombiano has probado? La bandeja paisa. ¡Qué rico! Y fue allá en Colombia. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue con la bandeja? ¿A él no le fue muy bien a ti? Casi me hospitalizan después de eso. Es pesado. No porque estuviera mal, no porque estuviera mal. Es porque es fuerte. No, de hecho. Es pesado. Hay que tener estómago de colombiano para que le caiga bien al diablo. Es que sobre todo lo del huevo al final es complicado. No, yo dije, bueno, aquí pueden hacer como un pequeño estudio del colesterol. Sí. Eso sí es verdad. Y ver por qué es que aquí no afecta esto. Mira, pero eres arriesgado probando platos porque ya vimos que te comiste una bandeja paisa. ¿Cuál otro plato así locochón has probado? No, en realidad no soy muy arriesgado a la hora de... No, ok. No, no, no. A ver, de repente, por ejemplo, en Venezuela, en Venezuela, cada vez que yo piso todavía en Venezuela, tengo que comerme mi arepa. Ay, pero que no divina. Tengo que ir directo. Antes, mira, a veces en las casas disqueras te decían, no, pero tenemos un restaurante de esto y lo otro. No, 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 yo quiero mi arepa. Llévame, llévame al granjero. Una reina peruana. Llévame al granjero, le voy a tomarme una buena arepa. Una cabina peruana. O sea, eres conservador con lo que te gusta. En cada país pruebas lo que te gusta. O sea, no te arriesgas mucho. Sí, pruebo, pero con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ya que estamos ahorita entrados en detalles de comida, ¿qué tan importante para Luis Enrique es la hora de la comida? Porque en Latinoamérica, la hora de la comida para la familia es como el centro. ¿De todo? Entonces, ¿qué tan importante es para la familia? Desgraciadamente ya en Estados Unidos la comida no es... Es que se hace un ritual. Se salta una de las comidas. Sí, es cierto. Además, con las giras, con otras giras de medios a veces que tienen que hacer como hacen. Es el tiempo. Es que yo creo que también debe hacerse ese tiempo justo para sentarse y disfrutar lo que estás comiendo. Sí. De repente uno se acostumbra en esto de ir y venir y en los viajes y las giras. Primero que todo, te acostumbras a comer comida mala o comida chatarra. Lo cual, pues sí, quizás llena ese momento de hambre, pero no te está haciendo bien. Claro. Y al final tampoco disfrutaste lo que te comiste. Entonces, en Estados Unidos es difícil, en Latinoamérica no. Se comen más ricos, es verdad. Y no, yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, en Nicaragua, te decían, o sea, todo el mundo tenía que estar ahí, hasta el más adulto, hasta la hora, y la comida era de una a dos de la tarde, y el que no llegaba a tiempo no comía. No comía. Así, comía lo sobrado y frío. Exactamente. No se la calentaban. Exactamente. Aquí no, aquí tienes que resolver, bueno, en la calle, ¿no? Como se pueda, ¿no? Pero sí es importante ese momento. ¿Qué comida te hace falta de tu Nicaragua del alma? ¿Qué añoras? ¿Qué olores y sabores añoras? Imagínate, eso es como que yo te dijera, ¿qué comida te hace falta aquí de Colombia? De todo. O de Venezuela, o de México. Todo, todo. Es que yo creo... El sazón. El sazón, eso mismo. Yo, hasta el día de hoy, como si hubiese llegado ayer de Nicaragua, me tengo en mi paladar, en mi sentir, en mis sentidos, el olor de la comida nicaragüense, el sabor de la comida nicaragüense. Y ojo, he probado comida riquísima en México también. Y te tengo que decir que yo tengo una señora que me ayuda a mí, nicaragüense, que cocina delicioso. Ya entiendo por qué añora tanto la comida. ¿Verdad? Pero demasiado rico. Con el sazón y el punto. Hay algo rico. Hay un secreto ahí que yo le digo, ¿qué es lo que usted le pone? Porque yo quiero saber cuál es el secreto. Ay, me he de hambre porque ya estamos adentrados en la tarde y más bien ya vamos para la cena. Luis Enrique, te quedas con nosotros. Claro. Pero gracias por hablarnos de esos gatitos culinarios. El miércoles de comida, el miércoles de comida. Pero ya volvemos con Maggi, con Luis Enrique que nos va a contar todos sus nuevos éxitos. Ahí entra el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!